Hola a todos, espero que estén muy bien. No sé cuántos intentos llevo para grabar este video. Normalmente yo prendo la cámara y grabo de una y hoy definitivamente no sé qué pasa, pero sí creo que es porque tengo la cabeza en mil cosas. Estoy súper feliz por un lado porque entré a Instagram a subir un video y vi una publicación del editorial que publicó, valga la redundancia, mi libro Cuentos y Canciones para el Alma. Entonces estoy por un lado saltando en una pata de la felicidad, pero por otro lado sabía que una de las cosas que más quería hacer hoy era grabar este cuento para una amiga que está pasando un momento complicado. Entonces como que mi cabeza está como allá, acá, entonces bueno, espero de todo corazón que este sea el video definitivo y que pueda decir exactamente lo que debo decir. Ayer ella me hablaba sobre una situación que está viviendo en el trabajo. Es una situación que ya ha sido súper recurrente, en la que la jefe tiene unas actitudes y unas, no solo actitudes, sino hasta financieramente tiene unas acciones, unas actuaciones injustas y bueno, digamos que es un personaje que le ha costado trabajo. Y yo siempre le digo a ella que es muy importante mandarle luz a esas personas porque en el fondo una persona llena de ira puede estar realmente muy triste. Una persona que se cree muchísimo puede realmente tener baja su autoestima. Una persona que hace bullying realmente puede ser víctima de bullying en otro espacio o fue víctima de bullying durante toda la vida, entonces es su forma de reaccionar. Entonces es como, la invitación es como a entender el proceso del otro, pero, y ahí va la aclaración, yo le he explicado ayer que mandar luz no es simplemente yo te mando luz y tú sigue pateándome el resto de la vida que yo aquí voy a estar mandándote luz. Es mandar luz, pero también entender que puede ser que eso no sea nuestro lugar y nos vamos de ahí mandando mucha luz con agradecimiento por todo lo que vivimos, por todo lo que aprendimos, pero es como cuando queremos un zapato que nos encantó pero ni nos entra o nos queda enorme y por más plantillas que le pongamos, por más que encojamos los dedos, por más que lo que sea, pues no es nuestra medida y no nos va a quedar. Entonces, ¿para qué vivir con los dedos encogidos y llenos de callos por ponernos unos zapatos que no son de nuestra medida? Muy seguramente hay muchos zapatos que son de nuestra medida. Entonces, a veces la lección puede ser encontrar esos nuevos zapatos. El enviar luz no es como empequeñecerse, como esa sumisión de haz lo que quieras conmigo, no. Precisamente alguna vez vi un video de Salma Hayek que me encantó y decía pues que se necesita ser muy valiente y muy fuerte para poder sanar en los momentos en los que lo más fácil sería violentar al otro. Entonces, en lugar de reaccionar con la misma agresividad con la que nos tratan o con la misma indiferencia o con la misma no sé una actitud que no es desde el amor podemos mandar luz pero no por eso dejar que nuestro valor y la forma en la que nos vemos se vaya como empequeñeciendo. Entonces, bueno, en fin, espero de todo corazón que todos los que están viviendo un proceso parecido ya sea en el trabajo, en pareja, en mil situaciones que se presentan recordemos siempre enviar luz porque eso es claro no en forma de electrocutar al otro, no, mandarle luz con amor pero también utilizar ese mismo amor hacia nosotros y si nosotros nos amamos nos damos el valor que tenemos y sabemos lo que merecemos y lo que no. Entonces, bien puede ser una lección porque la vida nos pone en situaciones insoportables hasta que nosotros decimos no más, no quiero más esto y tomamos las medidas que debemos tomar. Entonces, más allá del miedo, más allá de la incertidumbre, pues, uno empieza a ver qué otras opciones tiene y en qué otros lugares su talento puede ser bien recibido y valorado. El valor de lo que hacemos El maestro Pablo Picasso estaba en París sentado en un café al aire libre dibujando un boceto. Un admirador que lo reconoció se le acercó emocionado y le pidió por favor que le hiciera un retrato. Picasso aceptó y rápidamente con su clásico estilo trazó el rostro del hombre. ¿Cuánto es? preguntó el artista. Diez mil francos. ¿Cómo diez mil francos? Solo tardó dos minutos. No, usted está equivocado, afirmó Picasso. Tardé toda la vida. Y colorín colorado este cuento se ha terminado. Por un zapatico roto luego te contaré otro.